Las expectativas del mercado sobre la reunión que mañana celebra el Banco Central Europeo sobre política monetaria son tan altas que seguramente el BCE decepcione al mercado sea cual sea el mensaje que lance a los mercados de renta variable. El consenso está anticipando un programa de compra de bonos soberanos de 500.000 millones de euros como mínimo, pero hay analistas como Danske Bank que afirman que el montante total será de 750.000 millones de euros hasta 2016. Otros expertos afirman que el consenso está esperando que este programa de compra de bonos soberanos no tenga fecha de finalización. En cualquier caso, como nos dicen los analistas de Link Securities, las expectativas son tan altas que cualquier mensaje que lance el BCE mañana probablemente decepcione a los mercados y provoque correcciones en los mercados de renta variable. Además, estos expertos afirman que con las elecciones en Grecia, que se celebrarán el domingo, no es un buen momento para tomar posiciones en renta variable. Ellos esperarían haber una corrección en el mercado para aumentar o posicionarnos en el mismo.